La necesidad de atender los problemas visuales que se han detonado a últimas fechas ha generado que crezca la demanda de apoyos a bajo costo o gratuitos, ya que debido a los problemas de desempleo por COVID, muchas de las familias de la zona no tienen recursos para usarlos en la compra de lentes. Hay mucho problema visual en la zona y también hay un problema económico. No sabemos que obviamente hay muchas familias que siguen golpeadas económicamente en esta pandemia. Y bueno, pues esa combinación ha hecho que esto tenga una gran demanda aquí en la zona sur del estado. ¿Cómo le pueden hacer las personas para acceder a esto? Es muy fácil, se tienen que registrar a una página con mi nombre personal, Gavino López Zuniga, es con N, porque no permite ahí internet los acentos y otros claves, punto com. Las campañas gratuitas generan cierta desconfianza debido a que la necesidad de apoyos que hay actualmente ha generado que algunas personas se aprovechen de esta condición y cometen algún tipo de fraude. Sabemos, bueno, sabíamos que desde el año pasado se habían presentado algunas situaciones ante la necesidad. Desgraciadamente mucha gente optó por la puerta fácil y empezaron a hacer mucho fraude por internet. Yo creo que esto generalizó que la gente hoy en día sea más desconfiada de lo que ven las redes sociales. Y obviamente cuando ven algo, me lo han dicho, es que no puedo creer que no cueste nada. Bueno, realmente es por el hecho de ayudar, ¿no? La Fundación Ganas de Ayudar mantiene los programas de apoyo de lentes de manera totalmente gratuita para buscar abatir problemas comunes como miopía o astigmatismo y otros de mayor gravedad que son canalizados con especialistas. Todo es completamente gratuito. Lo único que se pide es una constancia de que esté estudiando el alumno de calificaciones. Recordemos que uno de los requisitos es tener un promedio arriba de ocho de calificación. Es como un incentivo también a los jóvenes que están echándole ganas a la escuela y también a los padres que se preocupan por las calificaciones de sus hijos. Bueno, pues es una forma de atribuir esa atención que tienen con sus hijos. En el 10.1 encontraste la noticia.